hola a todos estamos en el norte del mapa tierras bajas con esta preciosura llamada irct 305 burbside basada obviamente en una chevrolet suburban en la década del 80 un precioso muy precioso a mí me encantan las camionetas americanas ya lo saben y bueno este modo lo único que yo le hubiera cambiado es que bueno en este caso tiene la suspensión elevada hay una suspensión estándar que es más baja que ésta y está elevada esta elevada se podría decir lamentablemente el creador del mod hizo que no se dañe esta suspensión por eso abajo del 1.3 se ve en rojo la suspensión pero quiere decir que nunca va a dañar la suspensión pero estaba más bueno que si se pueda dañar pero bueno guareva no es mi modo no es mi asunto vamos a ver qué onda con el último encargo de el mapa tierras bajas en este caso se llama corrimiento norte hola el camino del bosque también está bloqueado te ayudaré a despejarlo si me ayudas antes detalles hay que ir a buscar tablones largos por uno supuestamente muy cerca de donde hay que entregarlos en el corrimiento norte que tampoco es ahí el corrimiento norte el corrimiento norte es eso que está en el centro de la pantalla hay un montón de rocas a igual ese es el corrimiento norte sin embargo hay que entregarlas ahí donde estamos nosotros y hay que levantarlas en el almacén ok la paga 2250 dólares más 180 puntos de experiencia aceptamos comenzamos el seguimiento y nos vamos a buscar un camión para ir a buscar los troncos los tablones me di los tablones largos por uno mamita buena bocina tira todo tranquila loco ok el camionazo designado para hoy no es otro que el pacific p 512 pf camión sin tracción delantera pero con mucho poder mucha atracción bueno a ver si no podemos llevar los tablones de acá tablones largos o sea esos gracias cuántos quedan a propósito 1 este debe ser el encargo o el trabajo más corto de recorrido de toda la región de me supongo no sé no sé cómo atarán los demás wow mirá el poder la tracción que tiene esta bestia por eso supongo que por eso no le pusieron la tracción delantera no sé porque el camión ya tiene abundante poder y tracción está bien ok bastante ondulado no todavía no puedo hablar el tipo está muy ondulado eso a ver si lo puedo poner algo así y listo y listo pero no de mano a ver si nos deja ok brother listo sí me parece que es el más corto este a menos que vea uno más corto en el otro mapa porque acá en cargo no hay más este fue el último en cargo completado corrimiento norte un trabajo maravilloso gracias por tu ayuda la paga 180 puntos de experiencia más 2250 dólares aceptamos y bueno si vemos los encargos para los clientes en el mapa tierras bajas no hay más quedan un par de de competiciones de competencias ok y bueno me gustó mucho la camioneta me gusta muchísimo la verdad me gusta mucho mucho esa chevy y bueno por supuesto también me gusta el pacific p 512 pf les digo hasta la próxima y cuídense fue tan corto que hasta me olvidé de prender la baliza pero no importa porque no 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 no